Denver, Colorado. Mi vida es muy miserable, porque dejé que mi peso se descontrolase tanto que apenas puedo hacer nada, y cada día es más duro, y en breve no podré salir de la cama. Así que ahora desearía que mi vida fuese una pesadilla de la que poder despertar, pero no es así, y entonces me esfuerzo por hacer lo que debo para sobrevivir, pero me cuesta mucho salir de la cama. Ahora vivo sola en un pequeño apartamento, en la segunda planta, y debido a mi tamaño me es casi imposible hacer cualquier cosa sola. Apenas soy capaz de ir al baño, porque me cuesta mucho andar. Y además, con mi tamaño, casi no quepo por la puerta, sobre todo por la barriga y lo mucho que me cuelga. Y cuando intento asearme, ya estoy exhausta y dolorida, con poca energía para poder lavarme. Hace mucho tiempo que no puedo ducharme de pie, unos 12 años, y cada vez me cuesta más asearme. En lugar de hacerlo a diario, lo hago cada cuatro días, debido a que me cuesta mucho esfuerzo. E incluso los días que lo hago, hay algunas zonas a las que no llego sin ayuda. Tengo que estirarme y moverme y hacer fuerza, así que me cuesta mucho. Y no soporto haber llegado a este punto, en el que me cuesta tanto hasta lavarme. Cualquier día, debido al dolor y a lo que me cuesta hacerlo, no seré capaz de asearme. ¡Vamos, Samantha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y arriba! ¡Venga! Si me caigo en este diminuto baño, tendré que quedarme aquí durante bastante tiempo sin un teléfono para pedir ayuda. Y lo odio, odio lo duro que es vivir así. Y me siento miserable. Y lo único que quiero es encontrar el modo de evadirme. Así que, ¿cómo? Porque así lo consigo. Y eso es lo que hago todo el día. Comer. Tengo el reparto de comida programado, empezando por la mañana. Y me la tienen que subir, porque subir y bajar las escaleras no puedo hacerlo. Y me asusta que solo cruzar el apartamento para recoger la comida es más de lo que puedo soportar. Pero, en lugar de pensar en eso, solo pienso en la comida que voy a comer y en lo bien que me sentiré. Hola. Hola. Gracias. La bolsa está rota, ten cuidado. Oh, vale. Que tengas un buen día. Igualmente. Porque lo que más me gusta es la sensación de estar llena. La comida me encanta. La comida me llena y me hace sentir de la mejor forma posible. Me hace sentir segura. Y que estoy a salvo, siempre que esté llena y contenta. Porque la comida es como un abrazo. Y da igual lo mucho que coma. Nunca es suficiente. Hay días en los que me pregunto cómo he acabado así. Y sé que es porque la comida siempre ha sido lo más importante. La comida siempre ha sido mi mayor fuente de confort desde que recuerdo. Y debido a esto, no recuerdo ningún momento en el que no tuviese sobrepeso. Pero realmente empecé a engordar cuando tenía cinco o seis años, cuando mis padres se divorciaron. Tengo cuatro hermanos y una hermana pequeña, que es mi hermana real, el resto son hermanastros. Y el divorcio fue muy duro para todos. Pero mi madre tuvo que alejarse de mi padre, porque él era un alcohólico violento. Era maravilloso, sobrio. Y a pesar de que nunca me puso la mano encima, ni a mí ni a mi hermana, cuando bebía, era terrible con mi madre y con mis hermanos. Y recuerdo que cuando aquello se descontrolaba, yo comía y me calmaba. Y pesaba unos 70 kilos con 7 años. Después del divorcio, la vida no fue fácil, porque mi hermana y yo nos fuimos con mi madre. Pero ella tenía dificultades para cuidarnos sola. Y decidió ir a la escuela de enfermería para ganar dinero, pero no podía hacerlo y cuidarnos. Así que nos fuimos con nuestro padre. El padre de Samantha era alcohólico. Yo jamás escogería que se quedase con él. Pero a veces no tiene selección. Y yo no podía mantenerlas, así que... Él tuvo que cuidarlas durante un tiempo y se mudaron con su padre. La vida con mi padre fue complicada. Se había casado y tenía otra hija. Así que la dinámica de aquella casa era dura y la comida era mi forma de huir. Pero no me permitían comer lo que quería, así que siempre tenía hambre. Era horrible. Y mi respiro eran los fines de semana con mi madre. Me encantaba pasar los fines de semana con mi madre y deseaba poder pasar más tiempo. Cuando Samantha vivía conmigo no había restricciones. Lo que quería lo tenía. Su madrastra y su padre intentaron limitarlo, pero ella no respondió nada bien a eso. Cuando cumplí 10 años, pesaba 90 kilos e intentaron restringir lo que comía. Pero esto lo único que consiguió fue enfadarme. No quería que me dijeran qué podía comer. Y estaba decidida a comer lo que quería, porque era lo que me hacía sentir bien. Así que seguí engordando. Y pesaba 135 kilos con 12 años. Y ahí fue cuando mi peso empezó a preocuparme. Los últimos cursos fueron una pesadilla. No soportaba ir al colegio. No tenía amigos. Y a lo único a lo que podía recurrir para encontrar un poco de felicidad era la comida. Y al mismo tiempo, engordaba más y más. Y cuanto más engordaba, más se complicaba todo. Así que entré en una espiral que empeoró al ir al instituto. Pesaba 180 kilos antes de dejarlo con 17 años. Y con esa edad me quedé embarazada de mi novio. Le quería mucho y decidí seguir adelante. Nos fuimos a vivir juntos. Y lo único que hice fue comer durante nueve meses. Cuando nació Bella, pesaba casi 230 kilos. Cuando la abracé, lo primero en lo que pensé fue, voy a arruinarle la vida, ya que acabará siendo como yo, porque no sé hacer nada. Pero no tuve mucho tiempo para pensar, porque tras dos semanas de su nacimiento, rompí con su padre. No era una relación sana, era muy tóxica. Así que rompimos y no miré atrás. Era madre con 18 años, más de 230 kilos, y estaba aterrorizada. Pero mi madre me ayudaba cuando me hacía falta. Y cuando tenía 20 años, sufrí un duro golpe cuando mi padre murió en un accidente de moto. Y hoy en día, todavía no lo he superado. Porque en los últimos años, había estado muy unida a él. Antes de morir, había venido y me dijo, «Siento mucho ser un borracho, violento y malo para ti». Ahí nos unimos más. Y cuando él falleció, me deprimí tanto que apenas cuidaba de mí. Así que Bela se fue con mi madre, y yo abusé de la comida para sobrellevarlo. Durante los años siguientes, engordé y superé los 270 kilos cuando tenía 24 años. Supe que no podía seguir así, porque cada vez me costaba más moverme. Así que decidí volver a casa, llevarme a Bela de casa de mi madre, y conseguí un trabajo en los servicios sociales. Odiaba el trabajo, pero pagaba las facturas. Y durante un tiempo pensé que mi vida había cambiado. Pero nunca dejé de comer, y seguí engordando sin parar. Y finalmente perdí mi trabajo debido a eso. Intenté conseguir otro, pero era tan grande que nadie quería contratarme. Y me rendí. Entré en una espiral en la que comía y engordaba, comía y engordaba. Durante los tres años siguientes, llegué a pesar 360 kilos. Y acabé viviendo en camada. Estaba tan deprimida que no podía soportarlo. Y decidí suicidarme y acabar con todo. Lo intenté mezclando medicamentos y poniéndome parches de fentanilo. Y Bela fue la que me encontró. Recuerdo que entré en el baño y su cuerpo estaba intentando rechazar los medicamentos que se había tomado. Y me pidió que no llamase a emergencias, porque no quería ir al hospital. Quería morirse. Pero no le hice caso. Llamé igualmente, porque mi madre es mi mejor amiga. Y perder a mi madre sería devastador para mí. Tras el intento de suicidio, estuve en un hospital psiquiátrico tres meses. Salí mucho mejor y con otra oportunidad para vivir. Al salir del hospital y para poder ganar dinero, ya que encontrar trabajo no era fácil, decidí trabajar como modelo fetichista para una página orientada a personas a las que les gustan las mujeres gordas. Y monté un espacio para grabarme comiendo. Y como para la gente. Como lo que quiero y me pagan por ello, siempre y cuando lo grabe. Y así es como me gano la vida. Y hace que me sienta querida. Así que me gusta. Hola. ¿Cuánto tiempo sin veros? Me preguntáis constantemente ¿cuándo harás el vídeo de la tarta? Pues aquí está. Gracias por pedírmelo. Me hace más y más grande. Gracias por pedírmelo. La percepción de mi madre mejoró cuando empezó a hacer el trabajo de modelo. Parecía más feliz porque a esas personas les gusta. La ven como un ser humano, no como una gorda tarada. Hemos llegado a la parte más triste, el final de la tarta. Las despedidas son amargas. Nos vemos.